La libertad, César Acuña, luego de entablar una conversación con los padres de familia de la institución educativa Francisco Bolognesi, solicitando la reconstrucción del plantel, se dirigió a visitar y comprobar las precarias instalaciones del mencionado centro educativo ubicado en el sector Nuevo Florencia, en la ciudad de Trujillo. La autoridad regional, acompañado del gerente general regional Martín Amay y del gerente regional de educación Martín Camacho, dio a conocer que tan pronto se elabore el expediente técnico, en enero licitará la reconstrucción total del plantel e inmediatamente empezarán los trabajos, para terminarlos en marzo del año 2025. Sorpresiva noticia que causó felicidad y emoción en los padres de familia, docentes y alumnos. Obra grande lo hace la región. Todos los alcaldes que han venido acá a hablar con ustedes, les han dicho, les hago el colegio que sonando el pronier. Pero, don, eso no es fácil. O sea, no es fácil que me esté de educación trasera dinero a un municipio. O que lo haga él tampoco. Pero no hay que preocuparnos, como lo entero, ya llegó el tiempo. Aquí estoy con el ingeniero, el jefe de obras del Buenallero. Entonces, me acaba de dar una buena noticia. Dice que ya el expediente técnico está contratado por la municipalidad. Asimismo, detalló que mientras se realice el expediente técnico, el gobierno regional de la libertad habilitará un techo provisional sobre el patio para proteger del sol a los 800 escolares. Durante su estadía en Nuevo Florencia, la autoridad regional aprovechó para visitar las instalaciones del Centro de Educación Inicial Número 112, en donde ratificó su compromiso de reconstruir su infraestructura física. ¡Gracias!